Mi nombre es Jorge Sesento Altamirano, mejor conocido como el mismo Christopher. Christopher nació porque yo admiro mucho a Charles Chaplin. Admiro tanto a Charles Chaplin que el hijo más pequeño de Charles Chaplin se llama Christopher. Y de ahí me robé yo ese nombre. Con el personaje todo el mundo me saluda, todo el mundo se para a tomarme fotos. O cuando me oyen hablar los niños se sorprenden de que, habla, sí habla mamá. Por parte de la Feria de León he aprendido muchas y muchas cosas que no sé cómo decirles, estoy agradecido. Hace 43 años que yo entré a la feria clandestinamente. Y con café pues ya empecé un poquito después. Gracias a otra persona que también quiero y admiro y respeto mucho. Al señor Héctor González, que él fue el que me descubrió. Recuerdo bonito que tengo de la feria, pues son muchos, oiga. Me han pedido que pida la mano de las novias, que entregue anillos de compromiso. Es un mundo de cosas que no le puedo platicar, no sé. Yo para mí el que se ría a una criatura es como mágico. Porque es señal de que me gané su corazón. Orgulloso decirlo, que para mí la capital de los mimos se está formando en Guanajuato. Cada vez me traen sorpresas, cada vez me ponen en planos, en paredes. Y salgo yo hasta yo me espanto, pero pues qué orgullo, qué orgullo salir a la calle y ver mis fotos. Es un año más, un año más que vamos a estar en la Feria de León. Creo que soy uno de los chiqueados. Lo digo con orgullo. Entonces digo, pues los invito a que vengan a la feria, a la mejor de las ferias, con toda seguridad. Un show 100% familiar. Y creo que es, creo que es. Y seguiremos haciéndolo familiar. Esa es mi labor. Quiero y seguir. Y si ustedes me apoyan, vamos a seguir. Y si ustedes me apoyan, vamos a seguir.